Hola, buenas. Estamos de vuelta con Dark Souls 3. Vamos a seguir por la zona de esta oscura nueva que encontramos ayer. Un poco más. No recuerdo que había por aquí. Por lo cual, va a ser una sorpresa entre malo y desagradable. Vale, es que se ve ahí. Cuervos. A mi no me los cargo tres golpes. Anillo de estos. ¿Y esto para qué sirve? Ay, coño, me he equivocado de anillo. Ah. Pues... No sé, ahora después voy a probar una cosita. Creo que había aquí unos bichos que me daban mucho por culo. Sí, estos de aquí. Pues me jode porque acabo de perder un montón de armas y una ascura... Y solo me queda una asla realmente. Así que Estaba aquí que escondido a la izquierda, ¿no? Qué raro, si antes ha salido una de la espalda ¿Dónde se ha quedado? 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 Creo que en esta zona lo que quise la primera es saltármela porque me da mucha pereza. Porque me habían dicho que era una zona especial. Mira, un bicho de sotit... Hay dos. Con uno aún puedo, pero contra dos va a ser que no. No, 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 déjenme, déjenme. Fuera uno aún, vale, pero son dos, no me jodas. ¿Qué hago yo contra esos dos? Aquí hay tres. No. Uy, Dios. A ver si puedo cargarme al menos uno. Desde aquí no me hacen nada. Yo también quiero cargarme al menos uno. No, no, no. ¡Gracias! 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 No vale No temo que salga de atasca ahí Voy a aprovecharme de él Osea ya que ha salido ahí atascao No parece que no puede salir ¿Qué onda? Que gracia, porque le estoy ganando porque se ha quedado bugado ahí Pues mira, aprovechando el escenario he ganado a estos bichos ¿Quién me lo iba a decir? ¿Y está aquí ni nada más? ¿En serio? ¿Ni siquiera un objeto especial o algo así? ¿Solo hay estos dos bichos? Me parece un poco excepcionante, la verdad A ver que entiendo por qué están ahí, pero... No sé Vale Vale Un momentito Vale, ya está Veo nada de nadie No hay Y por también Si Un momentito Pues con un objeto engaño Regreo Puede... ¡Qué! No hay Eso que tecnicamente son los primeros enemigos del juego. Los peligrosos no son, pero daño que meten... Los peligrosos no son. Los peligrosos no son. No estoy muy seguro, pero creo que apareció un jefe o algo así. Efectivamente. Me vuelvo a lo que era. Es que no quiero perder todo lo que acabo de pillar. Ya quedan los enemigos del juego. El enemigo te pasó! No pasa nada Creo que podemos mejorar la espada, creo. Si puedo mejorarla. No, 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 no. Eso es lo que hay que hacer para poder luchar. Esto lo dejé por ahora. Si, si, ya que no meلف. En serio, me jodas de perdido el NPC. No, no, no... Vamos a ir directamente al jefe porque no quiero perder tiempo. Vamos a ir corriendo directamente. Adiós. ¿En serio? Adiós. Me ha matado, en serio. O sea, me ha hecho un ataque que creo que me ha quitado toda la vida de golpe. Pues nada, a la mierda. Paso. He perdido la única que me quedaba para enfrentarme a un jefe. Y me ha quitado un personaje de estos que te invaden porque sí. No, 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 no. Me toca bastante enamorar, la verdad. Porque simplemente mato a un NPC que no debería haberme matado. No, 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 no. Hola. 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 Muy bien. Me han matado mucho de brawn. Ya pasó el patrón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a coger directamente mi salma si me largo, porque aquí ya no me queda nada que hacer. Voy a coger directamente mi salma. 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 Entendría y explorar todo. No me quedaría nada ya. Pues... A ver, ¿qué hago? No me quedaría nada ya. 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 ¿Dónde me quedaría? ¿Dónde me tocaría ir ahora? Pues no lo sé. Vamos a ver. Pues no sé dónde tengo que ir, la verdad. No me quedaría nada ya. 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 Ya no me quedaría nada ya. Y ya está listo. Simplemente tengo que tirar recto, creo que era aquí, aquí creo que era, sí, ahí tengo que tirar recto y ya está. Y este caballero toca pelotas, que no esperaba que resucitara, y me mató, no me esperaba que hiciera tanto daño tampoco. No, 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 no. A ver, ahora mismo, mejorar el bastón no me sirve de mucho, o sea, el escalo de magia no va a aumentar hasta dentro mucho, y sé dónde puedo farmear trozos de titanita, por lo cual no tengo problemas en ese aspecto. Nada. 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 Es tan grande. Tan grande. Es tan grande. Es tan grande. Os ammens trae a lagera, para verlas. Y lo ah, si es un poco, no voy a hacer, no voy a hacer para verlas. Es tan grande. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Pero que coño Lo dejo por aquí Nos vemos